Paisajes con Historia se convierte en una serie audiovisual en la que a través de 13 capítulos se podrá profundizar en el patrimonio de la provincia. El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha sido el escenario escogido para dar a conocer la serie audiovisual Paisajes con Historia, un conjunto de 13 capítulos en los que se profundiza y se hace un recorrido por 13 rutas seleccionadas entre las 42 existentes actualmente en la provincia. El delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de Córdoba, Francisco Palomares, ha recordado que el programa Paisajes con Historia es un proyecto de la Diputación que persigue la puesta en valor de caminos públicos de municipios de la provincia mediante la señalización de rutas con interés natural, paisajístico o etnográfico. Hemos elegido 13 rutas, de las 42 rutas que tiene este programa de Paisajes con Historia para hacer una serie de 10, 12 minutos de duración en los que se hace un recorrido por cada ruta y en los que se realizan en esas series paradas, en los hitos más importantes que tiene la ruta. Además, se ha realizado también un capítulo de entrevista a distintas personalidades para que hablen y pongan en valor todos esos hitos que tienen en cada una de las rutas que hemos intentado proyectar. El delegado de Medio Natural ha adelantado que los capítulos se irán publicando en el canal de YouTube de la Diputación uno por semana los viernes a las 12 de la mañana y a la semana siguiente se hará lo mismo con las entrevistas ampliadas hechas a las personalidades que intervienen en cada capítulo. Han sido un total de 26 entrevistas, personas directamente vinculadas con el municipio por donde transcurre la ruta, bien porque han nacido allí, bien porque han trabajado allí o bien porque son especialistas en algunos de los temas que se tratan en las diferentes rutas. Además, se hace un spot también de cada capítulo que servirá para transmitirlo directamente en redes sociales y en cada capítulo también hay una intervención muy cortita de los alcaldes por donde transcurren la ruta. Por otra parte, Desiderio Vaquerizo, catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, ha incidido en que la puesta en marcha de esta serie documental aparece en un momento importante en el que se está modificando nuevamente el concepto de turismo. Estamos en un momento en el que desde el punto de vista turístico se está reflexionando mucho sobre la necesidad de cambiar los ítems, cambiar nuestra oferta, enriqueciéndola siempre. Pero yo creo que series como esta apuestan, dan un paso adelante y apuestan además por el turismo de calidad, por el turismo cultural, que no es un turismo estacional y, sobre todo, apuestan por algo, en mi opinión, mucho más importante, que es la creación de un discurso único entre Córdoba y su provincia. Eso que los técnicos están dando en llamar la creación de una región turística, de forma que aquellos turistas que el día de mañana vengan a Córdoba reciban la impresión de una oferta única, aunque elijan. El Catedrático de Arqueología de la UCO ha concluido señalando la importancia de trabajar de manera coordinada para conservar, transmitir y engrandecer nuestro patrimonio. Crear con esas nuevas tecnologías, con esas voces, con la ayuda de lo audiovisual, crear un producto en el que de forma, como he dicho antes, integral, holística, se ofrezca al público un acercamiento a la riqueza patrimonial de nuestros pueblos, de la provincia, a mí personalmente me parece algo muy loable y algo que debe marcar el futuro de la ciudad y de la provincia de Córdoba. La serie se ha grabado a lo largo de seis meses, cumpliendo con las medidas sanitarias instauradas por la pandemia. En ella intervienen alcaldes y alcaldesas, profesores de la Universidad de Córdoba, fotógrafos, cronistas, naturalistas y arqueólogos, entre otros.